En España, Estados Unidos y Canadá se está probando un nuevo fármaco contra el cáncer. El medicamento podría servir para reducir tumores agresivos en páncreas y cerebro. Algunos tumores contienen un elevado nivel de una proteína llamada LIF, responsable también de que durante un embarazo el embrión implante en el útero y la madre no lo rechace. Es uno de los mecanismos moleculares con los que el cáncer se camufla para atacar e instalarse en nuestro organismo. Nosotros descubrimos esa proteína, desarrollamos el fármaco, eliminamos ese bloqueo, eliminamos LIF y la alarma se puede encender, viene el sistema inmune y elimina el tumor. La proteína LIF está presente en algunos tumores muy agresivos de cerebro, páncreas, pulmones y ovarios. Otro hallazgo que también ha resultado gratificante para los científicos ha sido el descubrir que la nueva terapia tendría los efectos de una vacuna para la memoria de nuestro sistema inmune que se activaría si volvieran a aparecer las células cancerosas. De manera que si esas células tumorales aparecieran una segunda vez, el sistema inmunitario sabría que tiene que atacarlas y también las eliminaría. Eso evitaría recaídas y metástasis secundarias.